El gran premio de MotoGP en Qatar nos ha dado mucha información de cómo puede darse esta temporada. Además, nos ha dado un espectáculo impresionante. Este empezó en los entrenos, donde Luca Marini ha sido el primer piloto en caer durante el fin de semana. Además, podemos sacar varias conclusiones y es que Aprilia sigue con problemas de fiabilidad en el motor, ya que Maverick ha tenido que retirarse, debido a un fallo en el motor, su Aprilia. Además, Honda y Yamaha siguen sufriendo respecto a las marcas europeas. Raúl Fernández parece redimirme y empieza a asomarse en las posiciones delanteras. Marc Márquez, a pesar de ser un circuito que no es de sus favoritos, logra ser muy competitivo con la Ducati 2023. Alex Márquez puede ser la sorpresa de este año. Recordemos que el año pasado fue competitivo, pero debido a caídas provocadas mayoritariamente por otros pilotos, no pudo lucirse del todo. Durante la Q1 se confirma el paso delante de Raúl Fernández, ya que este marca el mejor tiempo. Zarco a rueda de Oliveira consigue pelear por meterse en Q2 y pasa a ser la mejor onda. Finalmente, Jack Miller consigue hacerse con la segunda posición y pasar a la Q2 en la última vuelta. Después de la Q1 empezó la Q2 donde se decidiría la pole. En esta no había ninguna moto japonesa. Jorge Martín conseguía colocarse primero con un fulminante 1.50.7. Marc Márquez nos hacía soñar con la pole, pero debido a chattering en la salida de la última curva, esta se le escapaba. Finalmente, Martín conseguía la pole. Una vez decidida la parrilla de salida, era hora de hacer la carrera sprint. Marc Márquez hacía una mala salida y perdía algunas posiciones. En la otra cara de la moneda está Binder, que como siempre hace un salidón, y en la primera curva se coloca segundo. La cosa en la segunda curva era la siguiente. Jorge Martín, Brad Binder, Peco, Aleix, Enea, Jack Miller, Marc Márquez y Fabio Digan Antonio. Durante las siguientes dos vueltas, estos dos últimos empezarían una batalla de adelantamientos dejando como vencedor a Márquez. Como era de esperar, las seis motos japonesas, es decir, las cuatro ondas y las dos Yamahas, estaban muy atrás junto con Augusto Fernández, que empieza mal el año, y junto con las aprilias del track house. Binder seguía de cerca a Martín, incluso por momentos parecía que éste podía adelantarle para colocarse líder, pero el piloto español se mostró firme, y no se dio frente a la presión del piloto de KTM. Pedro Acosta seguía con su debut espectacular, pasando a Jack Miller colocándose noveno y siendo la segunda mejor KTM de la parrilla. Fabio Digan Antonio tuvo una caída fuerte, lo que pareció ser un high side, aunque en las imágenes fue todo un poco confuso. Marc Márquez, que en ese momento era sexto, logra hacerlo vuelta rápida, dando esperanzas de una posible remontada hacia el pódium. Los seis pilotos delanteros, es decir, Martín, Binder, Pecco, Espargaro, Bastianini y Márquez, se separaron del resto y empezaron una batalla para el liderazgo de la carrera. Márquez aprovecharía un error del italiano y adelantaba a Bastianini, colocándose quinto. Después de esto, Marc Márquez empezaba una pelea con Alex Espargaro por la cuarta posición, pero al final debido a una colada de Márquez, el piloto de Aprilia conseguiría ganar el duelo y seguir acercándose a Pecco. Finalmente, Alex conseguía adelantar a Pecco para ganarse ese merecido pódium, que compartió con Jorge Martín y Brad Brinder. De esta manera, en el primer pódium de la sprint de la temporada, aparecían tres marcas distintas. El domingo de carreras empezaba con problemas para Raúl Fernández, que debido a un error en su Aprilia se canceló la primera salida y tuvo que cambiar de moto. Al volver a realizar la vuelta de formación, este se colocó último en la salida de parrilla. Ahora sí, una vez todo solucionado, empezaba el gran premio, donde como siempre, Brad Brinder hacía una salida espectacular, pero esta vez no era el único, ya que Bagnaya también lo hacía. Y tras la curva cuatro se colocaba primero adelantando a Martín para no volver a soltar el liderazgo. Mark Marquez, al contrario que la carrera al sprint salía bien, y se colocaba cuarto justo detrás de Brad Brinder. En la otra cara de la moneda estaban las Aprilias, que como ya es costumbre, hacían una mala salida. Al pasar la primera vuelta, los cinco primeros eran Bagnaya, Martín, Binder, Marquez y Bastianini. Justo cuando Binder conseguía pasar a Martín, su compañero de equipo, Miller, tenía una caída en la curva uno, dando fin a su carrera. El protagonista del gran premio, y con diferencia, fue Pedro Acosta, que siguiendo con su debut espectacular, empezaba a tirar y a escalar posiciones adelantando a Fabio Digan Antonio y colocándose séptimo. Pedro seguía su escalada, esta vez era el turno de Bastianini, donde el piloto de Gas Gas conseguía pasarlo sin problemas. Este llegó hasta la sorprendente cuarta plaza, superando a ambos hermanos Marquez. El hecho de haber tirado tanto durante la primera parte de la carrera, le pasó factura al tiburón de Mazarrón, ya que cuando quedaban siete vueltas para el final, este empezaba a perder posiciones, hasta llegar en la novena posición. En las primeras posiciones, Martín y Binder seguían peleando por la segunda posición, provocando que Bagnaya se fuera sin problema. Al final, el vencedor del duelo sería el piloto de KTM. La cosa pues terminó con Bagnaya como vencedor, seguido de Brad Binder y de su rival Jorge Martín. En la cuarta plaza se encontraba un Marquez, que terminaba con un fin de semana sólido para hacer su primera carrera con Ducati y estar en un circuito que nunca ha terminado de gustarle. Este mundial empieza de la mejor forma posible, con un campeón más que consolidado como es Bagnaya, y con los que parecen que van a ser sus tres rivales más fuertes, además de la aparición brillante del novato Pedro Acosa, que veremos si es capaz de seguir con esta fuerza el resto de la temporada.